Para un nicaragüense hablar de Rubén Darío es llenarse de orgullo, y no es para menos. Darío revolucionó la literatura y dio paso al modernismo. Por tal razón nuestro país conmemora el día en que la patria germinó a tan insigne poeta. Nicaragua tiene el privilegio de haber sido la cuna del renovador de la lengua española, del gran poeta Rubén Darío que renovó la poesía en idioma español y también la prosa. Porque a veces se limita el criterio a decir que Darío era el innovador de la poesía. No, él también innovó la prosa y la crónica periodística. Porque Rubén Darío fue el primer periodista profesional de América Latina. Porque él vivió de la crónica que cambiaba al diario de la Nación de Buenos Aires. El doctor Tunerman rememora que la vida literaria de Darío fue forjada en la ciudad de León, donde poco a poco desarrolló su habilidad por la prosa. Y nace pues el niño Rubén. Ahí también hay que tener en cuenta que doña Cornelia Mendoza dos meses antes había tenido una niña. Y como no le bajaba la leche a doña Rosa Sarmiento, la primera que amamantó al niño Rubén fue Cornelia Mendoza. Porque esperando pues que a doña Rosa Sarmiento le bajara la leche. Bueno, 40 días después del nacimiento del niño, desde León llega el tío abuelo de Rubén, niño político casado con doña Bernarda Sarmiento, a traer al niño Rubén y a Rosa Sarmiento. Y se los trae para la ciudad de León. O sea, 40 días después del parto, llega el coronel Félix Ramírez Madrigil a traer a Rosa Sarmiento, la madre y al niño Rubén para traerlo a León. De manera que la infancia y la adolescencia de Rubén transcurren en la ciudad de León. Y eso fue muy importante para él, porque el ambiente de la casa de la tía Bernarda le ayudó muchísimo. En primer lugar ahí, cuando ya fue un adolescente, encontró en un arcón, en un viejo armario, en la Biblia, varias obras literarias, y los leyó con mucho entusiasmo. Y por otra parte, en la casa de la tía Bernarda, que era la tía abuela de Rubén, ahí se realizaba una tertulia de intelectuales. Marcos Medina, Noticias 12.